La bronquiolitis es uno de los motivos de consulta más frecuente en pediatría. Es habitual que la sufran niños por debajo del año, los bebés más pequeñitos, y puede ser grave especialmente en niños menores de 3 meses. La bronquiolitis está desencadenada por los virus respiratorios, especialmente por el virus respiratorio sincitial, aunque cualquier virus que produzca catarro en los niños mayores o en los adultos puede ser causa de bronquiolitis. Lo habitual es que el bebé empiece con un cuadro respiratorio de vías altas, imposible de distinguir de un cuadro catarral. Empieza con un poco de congestión nasal o de mucosidad. Progresivamente empiezan a aparecer otro tipo de síntomas, como por ejemplo dificultad para respirar, una respiración más rápida o agitada, una tos más frecuente o rechazo del alimento. Ante estos signos debemos de consultar con el pediatra.